Bueno mi gente, esto es lo que es La Royal desde cero. Ya voy aquí en la primera etapa, como quien dice. Vamos allá, la misma estrategia que me encanta, tiro el gigante, bueno espero que hacen el mismo rol siempre, gatan el ichi, cuando no tienen que gatarlo, ya entonces aquí para poder acabar con ese rebote, me van de las abecillas, ya aquí, buena estrategia, muy buena. Entonces voy a dejar cargar de nuevo para hacer otra estrategia y poder acabar con un subray, aquí tengo el gigante de nuevo. Dejo de nuevo que da del ichi que ni siquiera sabe como utilizarlo, luego le mando... Bueno, como lo hago, déjame ver como lo hago. Lo voy a hacer así, a ver como funciona. Creo que sí que funciona. Le hizo... Ustedes ven el pitolero aquí le hizo mucho daño al rey de él. Mientras se detuve, viene este. Pero ya él está muy bajo en defensa, no creo que me gane. Le pongo ese ahí para que lo dé, mientras le pide mal a él, pero no es problema. Lo manda el pitolero. Lo manda el pitolero. El pitolero de pan, ya. Creo que ya le acabó ese rey a Jotazo, como dicen aquí en la República Dominicana. Solamente jugándolo desde lejos. Pero mientras que hay que utilizar... Lo va a poder cubrir... Creo que sí que lo llegó. Lo ha dicho solo, no me. Ah, no, lo hice rápido. Está bien. Lo puede utilizar. Ya, perdió. Fin de la partida mi gente. Además es un solo ganador. Gané. Estoy triste porque solamente ganó una sola corona.